¿Qué es San Rafael? También este fin de semana San Rafael va a tener una feria que viene creciendo constantemente y esto de poder haber fijado las fechas ya con mucho tiempo de anticipación ha permitido que a todos aquellos amantes de los productos orgánicos, de los productos de nuestra tierra y sobre todo los productores locales puedan tener sus góndolas exhibidas para todos los sanrafalinos. Es así que se va a realizar una feria, la Feria Verde, donde productores sobre todo orgánicos van a poder mostrar sus productos, van a vender sus productos para todos los sanrafalinos. Esto es una repeticencia, ya se ha realizado acá en San Rafael, pero la verdad que ha tenido un impacto importantísimo. Muchísima gente se ha acercado a la dirección de turismo, nos ha consultado qué día es, qué horario, si hay, de nuevo se vuelve a repetir, porque tienen la posibilidad de estar en contacto directamente con los productores, pueden estar en contacto directamente con los conocimientos de lo que es el cultivo orgánico y la verdad que esto nos tiene que llenar de orgullo a los sanrafalinos. Aprovechamos que esto se va a hacer en la dirección de turismo, en Calle, Poro y Torigoya en 1530 y sobre todo lo que buscamos nosotros es crear la conciencia en que cada hogar, si tiene espacio, pueda producir sus propios alimentos y sobre todo orgánicos. Así que bueno, esto nada, invitamos a la comunidad sanrafalina a que este día sábado se acerque a la dirección de turismo a compartir y a comprar sobre todo, a acompañar a los productores locales en esta producción y en esta puesta en marcha de este mercado realmente interesante. Esta Feria Verde es algo que tenemos que tomar conciencia los sanrafalinos, qué es lo que están haciendo estos microproductores, pero la verdad que el objetivo que tienen a largo plazo es realmente increíble.